Hola lectores de Tu Nota, nos acompaña en casa, pues, Pilo Tejeda, cuéntenos cómo está, don Pilo. Un honor saludarles, contento, agradecido contigo por esta oportunidad que me da de venir a compartir con ustedes. Previo a lo que va a ser Navidad, previo a lo que va a ser tantos eventos tan listos que habrán en nuestro país. Cuéntenos y háblenos sobre su nuevo sencillo que se llama Palo, Punta y Palo. Sí, acabo de sacar un nuevo sencillo Punta y Palo, donde estoy fusionando el ritmo Punta de Honduras con el ritmo Palo de Mayo de Nicaragua. Esto fue una idea que surgió porque en Nicaragua me hicieron un reconocimiento muy especial los artistas de allá. Entonces, de ahí nace la idea de hacer esa fusión de dos ritmos. Dos ritmos que van a unir dos países, el ritmo Punta y el ritmo Palo de Mayo, que son de raíces africanas. Y este ya está, ya lo pueden encontrar en las plataformas Punta y Palo. Y está espectacular, el video se grabó en tela y en Managua, Nicaragua. Ahora, ¿qué se viene de nuevo para Pilo Tejeda? Bueno, vienen muchas cuestiones. Ahorita voy a pasar año nuevo trabajando, ¿verdad? En Isla Mujeres, allá en México, frente a Cancún. Y después voy a estar el 6 de enero, que es Día de Reyes, en Puerto Morelos. Y me quedo en Campeche, en Chetumal, en Cozumel, en los carnavales de allá. O sea, que hay mucho trabajo. Y ese es el mensaje que le mando a todos los artistas, de que las oportunidades existen. Solo hay que buscarlas sin andarle hablando mal de uno o del otro, sino que echarle ganas. Y ahí están las oportunidades. Mi oportunidad está, aún a mi edad, continúo dando guerra con la sopa de caracol. Hablando de sopa de caracol, Don Pilo, recientemente fue viral, pues este fenómeno que vino a Honduras, Bad Bunny. ¿Y qué le parece a usted que él, pues, puso en su concierto sopa de caracol? ¡Qué buen punto! Fíjense que a mí me llamaron para poder, porque yo venía llegando de Nicaragua y me invitaron a ver si yo podía estar. Pero venía, tenía que ver a mi familia forzosamente. Entonces me dijeron, pero podemos usar su voz. ¡Háganlo! Entonces trajeron mi voz. Y el guatanequi con su, con la cintura, muévela. Y le pusieron música técnica, la hicieron un montaje. Y valió la pena y yo me siento honrado. Así como también pasó con la canción con Pitbull y Elvis Crest, porque me la grabaron. Los Fabulosos Cadillac. Eugenio Derbez en la película, ¿Cómo ser un Latin Lover? Ahí sale. En las series de Netflix o de la de... Bueno, en tantas series que ha salido, ¿verdad? Casa de Papel. En la de Narcos, etcétera, etcétera. Yo me siento honrado y como hondureño, orgulloso. Orgulloso porque esta es la Honduras que nosotros amamos. La de sus artistas, la de su música, también los lugares turísticos y gente como ustedes que son muy especiales. Entonces los hondureños hubiesen podido disfrutar de Piloteje en el concierto de Bad Bunny. Sí. Fíjense que era la idea que iba a cantar Sopa de Caracol, pero venía viajando, llegando, mi familia esperando. Y no les iba a decir, no, me voy para allá.